Vamos a mandar un poporri de cumbia, luego recastado del baúl de los recuerdos en la voz romántica de Tomás Salinas. Se llama y dice, ella, ella ya me olvidó, cuéntame cuatro pichicuás y dice... Bueno amigos, ya sé cansar. Sí, 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 no, no, no. Vamos a finalizar este magno evento con este poporri de cumbia. Se llama y dice, ella ya me olvidó, cuéntame cuatro pichicuás y dice... Ya para Luis Miguel, y Clemente López, Vaya Selvardas. Ella, 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 ella ya me olvidó, yo, 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 yo la recuerdo ahora. Era, era, era como la primavera, ella, su anochecido pelo, su voz dormida al beso, y frente al mar la fiebre, que se llevó en su entraña, y soñamos con hijos, que nos robó la playa. Vaya, ella, 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 ella ya me olvidó, yo, yo, yo no puedo olvidarla. Vaya, vaya, vaya. Vaya, vaya, vaya. Ella, 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 ella ya se olvidó, de aquellas caminatas, junto a la costanera, y el pibe que miraba. Ella, ella, ella ya me olvidó, yo, yo, yo no puedo olvidarla. La, 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 la Quiero dormir cansado Para no pensar en ti Quiero dormir eternamente Y no despertar llorando Con la pena de no verte Quiero dormir cansado Y no despertar jamás Quiero dormir eternamente Porque estoy enamorado Y este amor no me comprende Quiero vivir dormiendo Soñando, vivir soñando Hasta que tú regreses Y te entregues en mis brazos Quiero vivir durmiendo No quiero vivir llorando Hasta que tú comprendas Que yo sigo enamorado Y te seguiré queriendo Por toda la eternidad Chiquitito Chiquitito Quiero dormir jamás Quiero dormir eternamente Porque estoy enamorado Porque estoy enamorado Y este amor no me comprende Quiero vivir dormiendo Quiero vivir dormiendo No quiero vivir llorando No quiero vivir llorando Que cuando la miro Y cuando rechazarme No quiero rechazarme Me guardo un suspiro Que mi amor callado Se enciende con verla Que diera la vida Para poseerla No se dan ni cuenta Que te he conseguido Hasta allí dos besos Que no me ha pedido Que mi amor callado Se enciende con verla Que diera la vida Para poseerla Esa cobardía De mi amor por ella Hace que la vea Igual que una estrella Tan lejos, tan lejos En la inmensidad Que no es pero nunca Poderla alcanzar Esa cobardía De mi amor por ella Hace que la vea Igual que una estrella Tan lejos, tan lejos En la inmensidad Que no es pero nunca Poderla alcanzar Poderla alcanzar Vamos muchachos No se dan ni cuenta Que le he conseguido Dos queridos besos Que no me ha pedido Que mi amor callado Se enciende con verla Que diera la vida Para poseerla Esa cobardía De mi amor por ella Hace que la vea Igual que una estrella Tan lejos, tan lejos En la inmensidad Que no es pero nunca Que no es pero nunca Poderla alcanzar Esa cobardía De mi amor por ella Hace que la vea Igual que una estrella Tan lejos, tan lejos En la inmensidad Que no es pero nunca Poderla alcanzar Poderla alcanzar Poderla alcanzar Sabor, sabor Se va con el cerro De los primos de Guerrero Y siempre con el corazón Y siempre con el corazón de la mano Llévala, llévala Llévala, llévala Gracias, gracias, gracias ¡San! ¡Gracias! Llévala, llévala, llévala